Parece que cada vez que escuchamos el nombre de Sergio Mayer, viene acompañado de las palabras polémica, controversia y críticas. Este actor nuevamente está causando tremendo escándalo después de sus múltiples declaraciones. Con esto, él se ha ganado la crítica de muchos hombres y mujeres, quienes aseguran en reiteradas ocasiones que Sergio Mayer se hubiera quedado mejor solo como actor. Pero ahora el exintegrante de Garibaldi decidió arremeter otra vez en contra de su ex nuera, la brasileña Natalia Subtil. A través de sus redes sociales, públicamente Natalia se ha convertido en una defensora de los derechos de la mujer. Esta situación parece que le afectó demasiado al actor de La Fea Más Bella, ya que aseguró que esta mujer debe de ser congruente, ya que comparó lo que ella vivió con su propio hijo. El actor mencionó con sus propias palabras que su hijo Sergio Mayer Mori fue arremetido íntimamente hace varios años por la brasileña debido a que cuando andaba, su hijo tenía tan solo 17 años, mientras que ella es 10 años mayor que él. Recordemos que este romance tuvo lugar a inicios del 2016. Legalmente, el joven era menor de edad, tenía 17 años, mientras que la modelo tenía 27. Hablando acerca de un caso similar, Sergio Mayer estaba platicando con los medios de comunicación cuando comparó a su hijo. En este tipo de actos, asegurando que se debe de buscar equidad, tanto en hombres como en mujeres. El actor también quiso dar a entender cómo sería la situación si todo hubiese sido al revés, asegurando que si hubiese sido así, todo tendría un camino muy diferente. Por esta misma razón, el diputado afirmó que la ley debe de ser equitativa, tanto para los hombres como las mujeres en este aspecto, y que se debe de procurar que sí exista la defensa legal para los hombres. Sin embargo, a pesar de que la ley de defensa para hombres ya existe, Sergio Mayer dice que en ocasiones no se respetan, por lo que en su caso como diputado, él tiene que hacer algo. Después de haber hecho estos comentarios en contra de su ex nuera, Sergio Mayer dijo que su hijo, Sergio Mayer Mori, nunca ha querido reconocer que él fue arremetido íntimamente, ya que él asegura que su relación fue consensuada. En este momento, Sergio Mayer se preguntó si esa visión era la correcta. Por esta razón, el diputado quiso alzar la voz por su hijo, quien actualmente tiene 23 años, añadiendo que a pesar de que la relación fuese consensuada, aún así se podría calificar como algo incorrecto para la sociedad. Según lo que mencionó, Sergio Mayer intenta explicar por qué es importante entender lo que sucedió hace años con su hijo, y principalmente las consecuencias que pudo tener. Con sus propias palabras, Sergio Mayer dijo que en ocasiones, los culpables de haber arremetido íntimamente en contra de menores de edad, de personas de diferente género o de cualquiera, han mencionado que es consensuado. Pero aún así mencionó que si acaso por eso era correcto. Recordemos que a los pocos meses de haber iniciado una relación, Sergio Mayer Mori y Natalia Subtil anunciaron que estaban esperando a una nena. A partir de ese momento se inició toda una serie de desacuerdos que afectaron la relación. La gota que derramó el vaso fue cuando el diputado Sergio Mayer le pidió a Natalia una prueba de ADN. Esto para verificar y confirmar que efectivamente su hijo, Sergio Mayer Mori, era el papá de la pequeña Mila. A partir de ese momento se empezaron a dar una serie de disputas entre Subtil y la familia. Las tensiones se intensificaron después de que la modelo también acusara que el hijo del diputado Mayer no le pasaba pensión para la manutención de Mila. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.